Hoy es el extraordinario inicio de ¿Quién es la máscara? De vivir amándote. Dime más, dime más, dime una mentira en más. Que no lo pueda soportar mi alma. ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? Cuenta que no quiere, pero me tiene esplanaje. No soy una fin, soy un papi. Peleando con todos, un otaki. Cantando todo el día animal. Con darle que robarme el corazón de Yuri, con solo tu party. Cállate de gente con su traje. Un mejor bandecito es pa' que le entre un poco de aire. Desde el buen león se ha vuelto una fiera salvaje. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Hola, buenos días. Buena semana. Soy la hija de Chicoche. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo zapatitos? ¿Quién pompo? Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? ¿Por qué no? ¡Mana, dilo! El 12 de octubre. El 12 de octubre va a estar en el... No se lo pueden perder, por favor. Esta mujer canta divino. Tiene un montón de éxitos. Se le quiere. Me la como. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Están cansada ahora con Natalia, que te he visto ahí, mandando como siempre. Ay, gracias. Así que no dejen de ir al Auditorio Nacional, porque estas mujeres no saben qué show tan bonito, sus canciones. Y bueno, vamos a recordar todo lo que ella y su grupo anteriormente nos dejaron. Y ella es Ana Torroja, mi amiga, mi cuacha. Arriba España. ¡Olé! Te quiero. ¿Qué ha sido de Yuri? ¿Ves esta Yuri de hace nueve años? ¿La foto? Sí, por supuesto. ¿Y la de hoy? Uy, bueno, nueve años han pasado cosas maravillosas. Han pasado momentos de prueba. He estado en el desierto con pérdidas, con pruebas. Tú lo sabes. Gracias, Adriana. En esta empresa, NRM Comunicaciones, te queremos mucho siempre. Gracias. Y en enfoque también, y nos da mucho gusto que nos visites. Y recordando, pues, esta foto... Hace nueve años, amigos. Sí, ahí está ya en Twitter. Normalmente, cuando tú sacas a las plataformas el video, pues siempre tarda un poquito, va agarrando, va agarrando. Oye, pero este casi ha tenido un millón por vida. Un millón de... Impresionante. ¿Se puede decir que bajadas? Sí, sí, parece el actor. En realidad no todo está previsto. Ahora bien, tu carrera está en un momento verdaderamente espectacular. Porque yo siempre oigo muy buenas cosas de ti. Lo mismo en tus giras por México. Gracias. Estamos aquí con el señor Ricardo Rocha. No sabe usted, este hombre me conoce. Bueno, no digamos tiempos, pero seguimos igual de guapos. Gracias. Beso. Venga. Venga. La intensidad de mamá Yuri. Bueno. Oye, amiga mía, creo que estás en un momento precioso. Gracias. Siempre, siempre estás en el mejor momento porque tú lo haces. Sí, eso es verdad. Tú lo provocas. Soy luchona. Bueno, mi querida familia, estoy con esta mujer que me conoce. Bueno, ya no hagamos cuentas, más de 30 años. Janet Arceo, 37 años en su programa. Háblale la mujer, habla para la mujer. Aquí estamos promocionando nuestro sencillo amiguita. Gracias. Gracias a ti, Yuri. Mi cariño. Gracias. Besos a tu público. Aquí estamos. Seguimos promocionándonos. Una mentira más. Chao. Chao. El amor se dice cantando, lo demás se lo divirtiendo. El amor es un divertido. El cuando uno va a mentir, es mucho más grande que tu gana. El amor se dice bailando, lo demás se sufre. El amor no es un divertido. El que nunca lo voy a vivir, no me encanta más. El cuando uno, el amor se dice amor, es cuando una persona respeta la opción, El cuando uno, el amor se dice amor, es cuando uno, el amor se dice amor, es cuando uno, el amor se dice amor. Que solo yo Nadie más, ¿no? Nadie más, solamente yo Que solo yo Buenos días Aquí estamos en el tráfico En este mundo Tan raro Bueno, mi querida familia Allá vamos en el tráfico ¿Y usted qué cree? ¿Que hoy iba a descansar? No, mi amor, no, mis amores Estudien Tengo sueño Sí, ahorita ni cara tengo Está borrada Se me quedó en la almohada Ha vendido más de 25 millones de discos En todo el mundo Hija de padres adventistas Se convirtió en la conejita De la famosa revista Playboy En 1986 En 1990 Volvió a la portada De dicha publicación Para caballeros Y se llamó La Madonna Mexicana Tuvo la oportunidad De cantar con Celia Cruz Hoy conoceremos Algunos detalles De la vida de Yuri Su nombre real Es Yuridia Valenzuela Yuridia Canseco Nació en Veracruz El 6 de enero de 1964 Conocida artísticamente Como Yuri Es una popular cantante Actriz Presentadora mexicana Que se ha mantenido vigente En el espectáculo latino De las últimas tres décadas Su formación artística Fue en torno a la danza clásica En su niñez Sin embargo Su verdadero comienzo artístico Se dio con El 10 de enerorix Este sabor, que cosa sucede, irresistible, que cosa sucede, con este sabor nadie puede comer, solo una Música Música